Hay uno que va a venir para los cortes me parece ¿Va a venir para los cortes? ¿Ahora pasamos? ¿Va a venir para los cortes? ¿Ahora pasamos? ¿No? ¿Ahora pasamos? ¿Ahora pasamos? ¿Va a venir para los cortes? ¿Qué? ¿Paannya? ¿Ahora pasamos? ¿ Ca amendments sean? ¿Te Curry producido? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!